La Sociedad de Amigos Imaginarios presenta... ¿Cómo tolerar las inyecciones? Hola, soy el amigo imaginario de un niño como tú. Sé lo que estás pensando. ¿Por qué los doctores y enfermeros me pinchan con agujas todo el tiempo? Es mala educación, pero escucha, las agujas en realidad son tus amigas. Algunas se usan para sacar sangre, para analizar y ver si estás enfermo. Otras te dan medicamentos poderosos para que te sientas mejor. Y no dan tanto miedo como tú piensas. ¿Quieres escuchar algunos trucos que aprendí sobre cómo tolerar la picadura de las agujas? Lo siento, ese chiste fue gracioso solo en mi mente. Bueno, muchas veces tenemos miedo porque nuestro cerebro nos dice que reaccionemos de cierto modo. Solo debemos enseñarle a nuestros cerebros formas nuevas de reaccionar. Debes decirle, escucha, las inyecciones duelen un poco, pero te ayudarán a sentirte mejor. Así que enfréntalo. ¡Vamos, díganlo conmigo en voz alta! ¡Las inyecciones hacen bien y ya no les tengo miedo! ¡Bien hecho! También puedes tratar de distraerte mientras la enfermera o el doctor te da una inyección. Puedes hacer cosas como escuchar música, jugar con videojuegos, pensar en los grandes misterios del mundo, como si los dinosaurios se bañaban, o si el arte en el café es arte de verdad. O imaginarte si tuvieras gatos en lugar de manos, o toboganes de agua en vez de autopistas. Además, cuando te estén por dar una inyección, trata de contar los números primos que conozcas. Y si eres como yo y no conoces ninguno, practica para sacarte mejores autofotos, o mira videos de perros hablando español, o hazle un cumplido sin motivo a tu mamá y cómprate un helado como recompensa por no llorar. Porque, ¿sabes? La inyección habrá terminado antes de que puedas preguntar si ya terminaron. En resumen, las inyecciones no son graves. Y recuerda, la sociedad de amigos imaginarios está contigo.